Y acá en Toa y La Pampa empezó el TC, empezó con todo, carrera especial, con cambio de neumáticos obligatorios y como siempre nuestros pilotos, siempre con la mejor energía. Arranca, como ya. Arranca. 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 haciendo experiencia, soy muy experimentado en este tipo de carrera, la primera vez con una parada técnica y con el cambio de neumáticos. Es todo nuevo para vos. Es todo nuevo, viendo cómo entrar a boxe, cómo salir de los boxe, todo un sistema nuevo para mí. Me estaba diciendo Facu que ustedes tienen todo un entrenamiento de articulación, es todo. ¿Me podés mostrar? ¿Podemos hacer una muestra? A ver, a ver. Bueno, ¿podemos probar, chicos? Cuatro, dividido cuatro, más cuatro. No, no, cuatro, cuatro, cuatro. Hola, soy Camila, estoy aquí con Azul en el autódromo de Toa y La Pampa. ¿Y qué les parece si vamos a una tanda publicitaria y seguimos con más como allá, como acá y como en todos lados? En Amalubricants elaboramos productos especiales de competición. También producimos nuestra línea de lubricantes minerales y sintéticos. Confía en Amalubricants. En épocas de grabación, con mis compañeros de trabajo, vamos y venimos corriendo de un lado para el otro. Acá es distinto. Nos encontramos desde otro lugar. Y yo me encuentro conmigo. Respiro y el viaje de mi vida vuelve a empezar. Mirá, mirá. Me reencuentro entre tanta naturaleza única. Porque Catamarca es eso. Un lugar para encontrarse. Catamarca, el lugar de los grandes encuentros. Valis, autopartes, cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas. Envíos al interior. Neurep Sociedad Anónima Neurep Sociedad Anónima Primero en repuestos para motores diésel o nafteros Río Negro 525 Neu Gracias a la cantidad y la demanda de trabajo que tenemos que conseguir un lugar mucho más grande para poder atender a todos los clientes. Estamos trabajando mucho con la línea CVT y Motion. Estamos trabajando con las DSG. Y lo que es, netamente, que es automático. Que sería 909G, CIR80, que son las cajas de Ford, Power Shift. Todo lo que tiene que ver con líneas de lo que es el vehículo automático. Hidráulica LV Nos dedicamos a la reparación y mantenimiento de sistemas hidráulicos de grúas, máquinas y vehículos. Servicio de cambio de mangueras. Revisión y control de fugas. Para todo tipo de industria. Hidráulica LV. Cuando y donde nos necesiten. Servicio del UNEI S.A.S. Prestación de servicio alojamiento. Mantenimiento y asistencia en Añelo. Servicios de viandas. Servicios de catering. Organización de eventos para capacitación. Alquiler de camionetas y venta de agua 20 litros. Alquiler y venta de dispensers. Nuestros principales clientes. Halliburton. Panamerican. Tepsi. Total. SAP. Servicio del UNEI S.A.S. Calle 1 y 19 Anielo Neuquén. Celular 293. 640. 32-33. La nueva Ram Rampage. Ya llegó a Argentina. Vení a conocer la nueva pick-up. Somos Rezasco. Concesionario oficial. Jeep y Ram en Santa Rosa. La Pampa. La Pampa. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo venimos preparados? Arrancamos bien en el primer entrenamiento, en el segundo un poquito es complicado con unos cambios que hicimos que no les gustó. Sé que a revertir todo para clasificar. A revertirlo, bueno. ¿Ustedes saben que el dúo dinámico del mecánico y el piloto es importante? Importante como se da, es un tema de precisión también, ¿no? Confianza que hay que tener en el mecánico. Lo estamos hermanando porque somos nuevos. Ahora vamos a hacer una prueba de cómo sería en el caso de que ustedes tuvieran la posibilidad de estar en el TC, que tienen esta carrera especial del cambio de neumáticos, a ver cómo funcionaría. Con ayudín, con ayudín. Bueno, ¿alguna devolución? El mejor. Bueno, acá con Willy Jaime, ¿cómo fue el entrenamiento? ¿Cómo viene la pampa? El primer entrenamiento estuvimos bien, el segundo hicimos un cambio que no le gustó al auto, así que estamos volviendo para atrás. ¿Qué no le gustó al auto? Y quedó de trompa. Un cambio, todo. Pasa. Bueno, bueno, puede pasar, todos prueba-error. Como todo es prueba-error. Vieron que en el TC es una fecha muy especial, cambio neumático. El dúo mecánico-piloto es muy importante. ¿Por qué es importante? No, es importante porque el piloto tiene que parar o no tiene que parar, el mecánico no le puede errar. Cuando cambia la goma, cuando pone el clic, así que. Precisión. Precisión. Vamos a hacer la prueba. 4 dividido, 4 más 1, dale. 5. 4 dividido, 4 más 1, ¿cuánto es? 2. ¿Y por qué me dijiste 5? Porque me confundí. ¿Cómo vienen las gomas para mañana? Y más o menos, más o menos. Estoy acostumbrado a mejores gomas, pero bueno. ¡Otra vez por acá! Tenés que decirme, ¿cuánto es? 4 dividido 2 más 2. ¿Listo? 1, 2, 3. ¡Más 2! ¡Perdiste! ¡No es 4! 4 dividido 2 más 2. No, 4 dividido 2 más 4. Ah, no, más 2 dijiste. ¿Por eso dijiste más 2? No, 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 yo no escuché. No, 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 yo no escuché. Ya está, funciona, funciona, el dúo funciona. Funciona y están atentos que eso es lo más importante. Qué bueno, qué bueno, me pongo recontento. Seguí comiendo tu... Gracias, muchas gracias. Bueno, dejamos agradecer a Nochiz, a Calico, a Struckmar, a Rosmi, que la verdad es un esfuerzo grande porque estemos acá. Y gracias a vos por darnos la nota. Bueno, querés que te la deje porque la pinchaste a la tuya. ¿Qué pinchaste a la mía? Bueno, así tengo una de más. Juan Manuel, gracias por estar en Como Allá y bueno, se logró un podio. Sí, sí, merecido para mí, para mi familia, para mi equipo. Trabajamos mucho para eso y bueno, que se nos dé, la verdad que me pone muy feliz, muy contento. Una carrera difícil, una carrera dura. Sí, dura desde el primer momento, peleando con Nico Moscardini, que iba muy rápido adentro. Pudimos aprovechar la succión, la velocidad del Chevrolet. Y después, bueno, hicimos una, creo que una gran maniobra todo a la par, hasta que llegamos tres juntos al último frenaje. Y bueno, me tiré por afuera, mayor arco de curva, mayor velocidad y me pude quedar con la segunda posición. La soñada, hijo. Bueno, sí, pa, la carrera soñada. Se dio todo como se tenía que dar, hicimos lo que teníamos que hacer. Y bueno, acá estamos, de nuevo arriba, de nuevo peleando y siendo protagonista. La verdad que fue una alegría de todo el equipo. La primera carrera ganada del TC Pista del Subteam. Y lo lograste desde las muñecas golpeadas de la serie. Fue un fin de semana muy lindo. Venías muy tranquilo y se demostró en la pista. Cuando te decían, tranquilo, que ese es el ritmo. Sí, sí, venía regulando yo el ritmo. Es más, me cagaron a pedo un par de veces porque me dijeron que venía muy rápido. Así que, nada, disfrutándolo. Y bueno, contento y disfrutándolo con la gente que quiero. Había que cuidar las gomas, había que cuidar todo por si había un auto de seguridad y había que relanzar. Tenía que tener el auto frío y en condiciones. Por eso fue las cagadas pedos de boxe. Felicitaciones, disfrutala porque estas cosas en el automovilismo son pocas. Ojalá que tengas muchas más. Bueno, muchas gracias, pa, y un saludo a toda la audiencia. Los saludamos desde acá, de todo ahí, todos juntos. Gracias. Bueno, y ahora los vamos a dejar un ratito para que sigan distrayéndose con un matecito. Se preparen algo rico. Los vamos a dejar con la tanda publicitaria auspiciado por Metalúrgica Ronsich de Santa Rosa La Pampa. Volvemos en breve con Como Ya. Metalúrgica Ronsich. Somos el único taller en La Pampa certificado por la Comisión Nacional de Transporte y Seguridad Vial para la modificación y reparación de camiones y acoplados. Realizamos certificaciones, homologaciones, reparamos frenos, todo tipo de suspensiones de camiones y acoplados. Contamos con un amplio stock de repuestos para todo el transporte. Calle 9, esquina 10. Parque Industrial. Santa Rosa La Pampa. Nubapar SRL, una empresa familiar que brinda servicios generales, representando el núcleo de una marca en el corazón y la solución para sus clientes. Compra y traslado de mercadería, alquiler de vehículos, artículos de librería, productos de informática, servicios de imprenta, artículos de limpieza. Nubapar SRL, encuentra los productos y la solución para sus clientes. Celular 299-405-1357. Nubapar SRL arroba gmail punto com. Forrajería Poppy te invita a conocer un producto innovador para que tu mascota y otras dejen sus malos hábitos. Cielo, reeducador de mascotas, Luis Beltrán 1332. Teléfono 299-5351-137. Tomates negros fritos, la delgada línea rosa, la caída del halcón beige, la maldición del perla verde, ríos color kaki, la colorada mecánica, la casa del octubre fucsia, la lacuna celeste, alerta magenta, un oso violeta, noches azules, hombres de gris, submarino naranja, una mujer al rosa vivo. ¿Se te borraron los colores? Venía a pinturerías Color Shop. Colores que perduran. Pinturerías Color Shop. Neuquén. Cipolletti. Y ahora, en Plotier. La nueva Ram Rampage ya llegó a Argentina. Vení a conocer la nueva pick-up. Somos Rezasco. Concesionario oficial. Jeep y Ram en Santa Rosa. La Pampa. Estación de Servicio Puma. Operadora de combustibles SRL. Combustibles, lubricantes, Shop Express. Calidad en nuestra atención. Estación de Servicio Puma. Juan Gólner y La Rioja. Celular 2302. 478. 706. Cenillosa Neuquén. Piper's Construcciones Metálicas es una empresa de servicios de diseño y fabricación a medida. Nos especializamos en estructuras metálicas, aberturas, portones levadizos, armado y reparación de equipos para la industria del petróleo y la construcción. Aguado 2461. Aguado 2461. Neuquén Capital. Celular 299. 502. 8448. Piper's Construcciones Metálicas. Alimenticia del Comagüe. Distribuimos alimentos en toda la provincia del Neuquén. Con productos de primerísima calidad para gastronomía. Comercios y comedores. Fiambres lácteos congelados. Productos de almacén. Alimenticia del Comagüe. Remigio Bosch. 441. Neuquén Capital. Teléfono 0 299. 448. 9483. WhatsApp. 299. 586. 5189. Mayo en Termas de Río Hondo. 9, 10, 11, 12 y 13 de Mayo. Desde 190.000 pesos. Bus semi-cama. Hotel con pensión completa. Viajá a ver el turismo carretera al mejor autódromo del país. Tatabus Pellegrini. Rivadavia 498. Pellegrini, Buenos Aires. 2392. 628. 437. Tatabus Turismo. Juana La Loca Resto Bar. Cafetería. Menú Ejecutivo. After Office. After Office Gourmet. Burgers. Pizzas. Milanesas. Pastas y platos elaborados. Coctelería. Juana La Loca Resto Bar. Te espera todo el año en Avenida San Martín 715. Santa Rosa. La Pampa. Argentina. Teléfono 0295. 469. 2688. 778. 458. 459. 106. 478. 388. 488. Con Bautista Sarasqueta, piloto del Fórmula, bueno, ¿cómo nos venimos preparando? Quiero saber un poquito más, a ver, ¿cómo es este mundo para vos? Hola, buenos días. Nada, la verdad que es un mundo increíble estar corriendo con el TC, algo soñado. Después preparativamente gimnasio y nada, mentalmente nada, todavía no estoy yendo a un psicólogo, pero nada, la verdad que es algo increíble esto. Bueno, ¿cómo lo vemos a Bauti? Bueno, aclaro que el trabajo del auto de los chicos, la verdad que hacen un trabajo impecable en todos los autos, como siempre digo, que les tiro en el taller y trabajan bárbaro. Yo pongo mi experiencia de tantos años, pero soy dueño del equipo, pero los que trabajan son ellos. Así que el mérito de los chicos. Y con respecto a Cristian, realmente sobresaliente. O sea, debutar en una categoría tan difícil, tan pareja y terminar en el puesto 11, más allá de todas las alternativas que surgieron en la final, pudo sortear todo. Eso significa que corrió tranquilo, con el ojo largo, como se dice en mi ambiente, y con el ojo largo para ir tomando buenas decisiones arriba del auto. Y bueno, yo creo que mañana, si corremos parecido a hoy, volvemos a terminar entre los 10-11 primeros de la final. Bueno, lindo número. Bauti, la pasión desde chiquitito, ¿cómo comenzó de esto? Sí, la verdad que muy de chiquito, mi papá corría, así que nada, decidí que quería correr y en el 2018 debuté. Nos fue bastante bien, en el 2019 quedé su campeón, después vino la pandemia y después salimos campeones. Y nada, ahora nos subimos a este y la verdad que hasta ahora nos está yendo muy bien. Bueno, lo mejor Bauti. Bueno, muchas gracias, primero que nada, déjame agradecer a Cristian, que hizo un trabajo gigante para que yo pueda venir. Todos los chicos del equipo que seguían hasta tarde trabajando y la verdad que hoy me dieron un auto increíble. Como dice Cristian, ellos son los fundamentales que trabajan. Mandarle un saludo a Germán Fauro, que después dice que me olvido de él, que me atiende el auto allá en la PLU. Nada, un saludo y bueno, y a Juanchi. Bueno, estamos acá con Tiago Chiriotti de Centenario, que corre en fórmula. Bueno, contanos, a ver, del 33 al 19, Tiago. Sí, bueno, estuvimos, bueno, muchas gracias por la nota. Antes que nada, tuvimos un fin bastante complicado. Ayer se nos complicó mucho con la clasificación. Estuvimos, quedamos en un puesto bastante lejos de lo que pensábamos. Pero bueno, el día de ayer también en la final se nos complicó mucho. Ahí tuvimos un toque y no pudimos terminar la carrera. Pero bueno, hoy pudimos recuperar bastantes puestos y ganamos el premio Avanzar. Así que bueno, muy contento. Bueno, el premio Avanzar y venimos del karting con caja. Venimos remándola bastante bien. Sí, sí, venimos, bueno, venimos de nuestros inicios en el karting. Pensar que hace un par de años estábamos corriendo ahí en karting y soñando algún día estar acá. Así que, bueno, muy contento y a seguir, ¿no? A seguir. ¿Cuál es el sueño de Tiago? A ver, ¿a dónde vamos? Si visualizamos. Y yo apunto a correr algún día en Europa, en cualquier categoría. Pero bueno, ese es como mi objetivo de vida. Objetivo final y el paso a paso. Y el paso a paso, bueno, seguir acá y seguir sumando experiencia en la Fórmula Metro. Y ver por ahí si podemos subirnos algún DC. Pero bueno, digamos, el objetivo principal es poder llegar a Europa. ¿Algún referente en el automovilismo? Ayrton Senna y Mariano Werner. Ayrton Senna y Mariano Werner. Bueno, acá con Mazacane, Gastón, Gastón Mazacane, ganador en la serie. Sí, sí, pude ganar. Esta segunda serie, puede dar la victoria en el turismo a carretera. Con mi charrué del Coiro del Racing, la verdad que es muy competitivo. Así que vamos a esperar una final, una final distinta. Comparada en boxes, obligatoria para cambiar los dos neumáticos derechos, el delantero y el trasero. Pero creo que tenemos buena performance para hacer un buen domingo. Una fecha muy esperada por el público, muy convocante también, en la que ha resultado finalmente Mariano Werner el ganador. Después de cuatro fechas, una búsqueda que venía teniendo, que no se le daba por muy poquitito. Pero bueno, en esta fecha especial, en la que hubo recambio de neumáticos y también vimos esa complejidad que se sumó, fue muy importante también esta victoria. Debe tener ese condimento especial de haberla conseguido. Bueno, y si entiende que hay el bochita, pobrecito, quedó ahí con las ganas. Le faltó poquito para despedirse de la mejor manera de la Chevy, que está ahí con los últimos tratativos para finalmente sumarse a esta nueva generación. Pero bueno, de todas formas, ayer tuvo un muy buen sábado. Estar en el podio es una linda victoria, un lindo mimo también. Bueno, Lambiris también, que ha tenido sus complicaciones en este inicio de campeonato, así que ha sido un podio en la que han trabajado mucho para tenerlo y para conseguirlo. Y llegamos, llegamos al final. Como siempre, todo tiene un final, pero los vamos a esperar en Termas del Río Hondo la próxima fecha con todo turismo carretera. Quiero agradecer a nuestros sponsors, Ama Lubricants, los mejores lubricantes del mercado. Y a Pardo, vos podés. Los esperamos el próximo fin de semana. No nos abandonen. Chau.